¿Cómo podemos mostrarles cómo estamos trabajando en materia de comercialización de Hacienda, pudiendo mantener este servicio para todos los asociados y clientes de la cooperativa en estos momentos y trabajando en un marco de prudencia y de cuidado absoluto en esta cuarentena obligatoria que estamos transitando, preservando fundamentalmente la salud de todos, de los socios, compradores, transportistas y de todo el personal que trabaja en nuestras ferias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.